Telefónica Venezuela entrega por segunda vez el premio Estímulo Telefónica a la Comunicación, ETECOM, para reconocer y destacar el desempeño de los futuros comunicadores sociales del país. El nombre del concurso es Estímulo a la Comunicación y creo que es más estímulo que una empresa de tecnología que reconozca un trabajo ligado a esta categoría de periodismo digital. Son motivadoras para los estudiantes, son motivadoras para nosotros los profesores. Creo que es una excelente relación muy hermanada que podemos tener las casas de estudios superiores con Telefónica para que esos muchachos que estamos formando no solamente tengan calidad profesional, desde el punto de vista profesional, sino también calidad en cuanto a la responsabilidad social. En ETECOM 2013 lo que nosotros queremos es que existan muchos más estudiantes que se involucren y presenten los proyectos que será a partir de julio y estaremos presentes en muchas universidades a largo y ancho de Venezuela. ¡Gracias!